La sección táctica operativa del departamento de Sonsonate realizó la captura de tres sujetos acusados de diferentes delitos. Se captura a dos terroristas, uno de ellos con droga y otro con arma de fuego. Es así que en el caso, uno es en el municipio de Acajutla y el otro en el municipio de Guayua. Por tráfico ilícito de drogas se capturó a Vladimir Alexander Santiago de 19 años en el municipio de Acajutla. Arrestado por el tráfico ilícito con un aproximado de 921 gramos. Eso es lo que pudo pesar en su momento. Esto pertenece en el municipio de Acajutla. Esto es con personal siempre nuestro como STO. Se logra la captura en otro municipio que es en el municipio de Guayua. Esto es la detención del sujeto Emerson Alexis Pérez Sánchez, también de 19 años de edad, por el delito de deportación o conducción de arma de fuego. El detenido se le incauta a una pistola con un cargador y varios cartuchos, un calibre 45 milímetros. Es un arma sin documentación alguna, es un miembro activo de la EMS también, que fue arrestado también en un patrullaje táctico preventivo de nuestro personal que se estaba desarrollando en ese momento. En Izalco, personal de investigaciones procedió a la detención de Adiel Elinor Menjí Barcarranza, de 42 años, por el delito de violación. Tuvimos conocimiento que una persona había sido agredida sexualmente en el interior de su casa de habitación, que se ubica lo que es en Cacerío Piedras Negras, del Cantón Joya de Serén. La persona se presenta a la sede policial y investigadores de inmediato acuden al llamado, procediendo a la detención. La PNC busca la forma de capturar a otras personas vinculadas a estos hechos. Y de esta manera la STO continúa sus operativos en diferentes partes del departamento de Sonsonate. Friseida Morán, TBS Noticias.